Esa es la famosa tasa real negativa. Entonces la tasa real negativa te obliga a buscar otras alternativas de inversión. Por eso está florando también la bolsa, por eso las alternativas de inversión en renta variable están muy dinámicas. Febrero y marzo fueron meses extraordinarios para aquellos que invirtieron en tasa, aún en baja. Sí, yo me refiero más que nada al que invertía en peso, no está mirando el dólar, porque según mucha gente las tasas eran atractivas para vivir de renta, más allá que estabas expuesto justamente a los altos del dólar. Me parece que la trampa ahí está en no comparar contra la inflación argentina, sino empezar a comparar contra la inflación en dólares. Cuando mirás la inflación en Estados Unidos está en el 3,5% anual, y una tasa en Argentina la recontra, supera. Si pensamos que el dólar va a seguir estable, es una ganancia en dólares, entonces deberías compararte contra esa inflación.